Este va a ser mi mejor intento para intentar demostrarles qué hace y qué no hace un tapabarros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es adelante. Ya que este se demoro menos que este, vamos a guardar este, y vamos a ver realmente cuál es la resistencia de esta cosa. Para eso no tengo algún método científico, simplemente lo voy a doblar. ¿Qué fue eso? Simplemente lo voy a doblar hasta ver que es lo que pasa. Aguantó un porrazo, pero en ese porrazo como vieron en la cámara, nada le pegó. Si les soy bien sincero, pienso que un tapabarro tiene que aguantarse a sí mismo y cualquier golpe lo va a recibir contra la rueda que le va a dar una rigidez brutal. Pero si vas pedaleando con barro y una rama se queda enganchada y se mete debajo del tapadarro, eso no es bueno. Es por eso que con las manos voy a forzar esto hasta su límite y vamos a ver cuánto aguanta. Sigue teniendo esos sonidos. Tengo la impresión de que el sonido que tiene es porque si bien acá es una pieza sólida, en la simulación y en la impresión no logré que de aquí hacia arriba las capas que van por el contorno fuesen una sola. O sea, acá hay aire entre medio, un poquito, hay medio milímetro en donde la capa superior no está pegada con la capa inferior y de ahí vienen esos crujíos. Creo que si un palo se mete en la rueda esta cosa estaría forzando de esa manera. Y ese fue nuestro tapadarro. Le hice harta fuerza, no fue menor, dije esta cuestión no se está rompiendo así es que seguía haciendo fuerza y se despegaron las capas. Por la fuerza que acabo de hacer pensaría que si algo no lo golpea va a durar un montón, pero... ahí se ve lo que les comentaba. No logró que esas capas pegaran. Están muy cerca pero no están pegadas. Si hubiesen estado pegadas esto probablemente habría sido más firme. Se despegan las capas antes de lograr quebrarlo de esta manera. En este... Así es bastante más firme que así. Esta parte debería ser la parte más firme. Lo estoy forzando un montón. Fleta lo suficiente para que aguante bastante. Así es que... ¡Bula! Dani, me copiaste la pizza, te caché. Para los más preocupados por el peso... 60 gramos el segmento largo. Acá tenemos el otro así es que... 112 gramos de tapadarro. ¿Por qué está esta cosa acá? Porque después de 3500 kilómetros la pinché por primera vez. Sí. Creo que hoy día aprendimos una que otra cosa sobre... qué aguanta y qué no aguanta una impresión 3D. ¿Hacia dónde sale volando el agua? Y... Espero que... Espero que este video le haya sido de utilidad a alguien. Desgraciadamente esto no lo pudimos hacer antes porque esta impresora se demoró un montón en llegar. Por ahora... Creo que eso es todo por el video de hoy. Así es que... Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video sobre la ciencia de los tapabarros, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver para qué sirve y para quién no sirve una de estas cosas en una bicicleta, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el saludo! ¡Gracias!